Y acá estamos festejando nuestro día con nuestros alumnos y jugando, que es la actividad que ellos principalmente les gusta hacer. Y hoy les hemos pedido disculpas, hoy nadie duerme la siesta en el Pueblo Nuevo, pero como ustedes ven, toda la comunidad se ha acercado y ha sido muy respetuoso, han dejado que los niños jueguen y disfruten, y ellos han disfrutado desde su lugar. También hemos recibido a invitados, el Jardín Rayito del Sol, que siempre nos visita, y el Jardín Montañitas Perfumadas, nuestro vecino, los chicos de la escuela Jorge Agostri, y también nuestros exalumnos, que ahora van a la escuela número 184, Manuel Belgrano. ¿Cómo han organizado los espacios, distribuido los juegos, las escuelas? Mira, los chicos pueden elegir el lugar donde quieran jugar, hay más de 25 estaciones de juegos, todo tipo de juegos, generalmente tienen que ver con el cuerpo, con la música, con el movimiento, también hay juegos de plástica, hay juegos de construcción, cancioneros, todo lo que signifique mover el cuerpo, y también que significa un aprendizaje, porque aprenden a esperar turnos, a compartir con el otro compañero. Y desde los más chiquitos, como ustedes ven, de la salita de 3, 4, 5, y los chicos de la escuela 8, que son grandes, pero que también tienen ganas de jugar, y bueno, y también nuestros alumnos de los 184, que es primer grado, pero bueno, siempre tienen nostalgia de volver a jugar al jardín. Siempre uno tiene el mejor recuerdo. ¿Por qué hoy se celebra el Día de las Maestras Jardineras del Jardín? Bueno, el reconocimiento hoy especial es para Rosario Vera Peñalosa, es la primera maestra jardinera que pensó, digamos, en la posibilidad de que los niños pequeños pudieran recibir una educación. Así que ella es, por ella es este homenaje, por eso se le llama el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera. Y por eso toda la comunidad está jugando y disfrutando, porque no solamente un jardín son las maestras y los niños, sino también el personal de maestranza, los profesores de educación física, los profesores de música, los papás, tienen un papel muy importante en la educación de nuestros niños. ¿Cuál es la importancia que tiene en la vida, si marca, al ser humano? Nosotros siempre le decimos en el periodo de adaptación que la adaptación que ellos tengan al nivel inicial se va a repercutir en todas las adaptaciones en los otros niveles. Así que deseamos que sean los más felices posibles.